... Así de esta manera ha crecido el río La Paz. Acá en la comunidad de Huancarán los pobladores se encuentran preocupados porque los defensivos se han visto seriamente afectados. Nosotros aquí vivimos como 60 familias que estamos aquí en la comunidad de Huancarán que estamos viviendo. Más los niños todavía somos más. Por eso estamos bien preocupados. Mira, míralo, véalo cómo está viniendo directamente de allá, del puente, contra nuestro defensivo, directo viene. La furia de las aguas comienzan a carcomer por la parte inferior de los defensivos. Se está saliendo del defensivo al otro lado. Entonces, si entra más agua, si crece más el río, entonces va a volver a meterse, o sea, se van a caer los eucaliptos, todo, entonces se lo van a bajar nuestros cultivos. Los comunarios, alarmados y temerosos por perder la producción de sus sembradíos, tumban los árboles para sujetarlos con alambre a la orilla del río, el cual sirve para reforzar la protección debilitada. Vamos a meter al río, para que no agujere más adentro, está acabando, entonces vamos a poner espinos más, así como chipando, como un este. Entonces, como un gavión, vamos a meter ahí adentro. Entonces, con eso tal vez nos vamos a salvar. Mira todo y ya está. Los comunarios de Río Abajo denuncian que las autoridades municipales y de la gobernación paseña no hicieron trabajos preventivos. Ahora exigen que se envíen maquinaria pesada para cambiar el cauce del río. Nosotros más que todo necesitamos una ayuda con las maquinarias pesadas. Antes que haya todavía, aquí se puede salvar todavía el defensivo. Antes que no haya problema, nosotros necesitamos muy urgente.